Tengo una mujer La llevo a beber, la llevo a pasear Cuando está prendida, ya me quiere besar No sé por qué será, no sé qué le va a hacer Yo la quiero a ella, amo a otra mujer La mujer que tengo, ella me dejó y se fue La estoy esperando, que vuelva otra vez Y si ella no viene, eso no me importa Me quedo tomando en la copa rota Que vuelva, que vuelva Mi vida a su lado, ¿quién está? Que vuelva, que vuelva Mi amor, no me hagas sufrir más Que vuelva, que vuelva Aguantónito porque te dolor Oye, llegó Galo Patiño, el pequeño gigante Ella es tan bonita, ella es tan graciosa Ella se parece a la vincita milagrosa Ella es tan bonita, ella es tan graciosa Ella se parece a la vincita milagrosa ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Yo la quiero a ella, me siento feliz La mujer que tengo, ella me dejó y se fue La estoy esperando, que vuelva otra vez Y si ella no viene, eso no me importa Me quedo tomando en la copa rota Que vuelva, que vuelva Mi vida a su lado, ¿quién está? Que vuelva, que vuelva Mi amor, no me hagas sufrir más Que vuelva, que vuelva Aguantónito porque te dolor